Porque estamos comprometidos a seguir trabajando 24-7 para ti, hemos realizado más de 160 jornadas de servicios urbanos en diferentes colonias de la alcaldía. En estas jornadas realizamos la rehabilitación de espacios públicos, reparamos fugas de agua y, por supuesto, te atendemos de primera mano. Sigamos trabajando y haciendo equipo por nuestra alcaldía. Coyoacán está 100% contigo siempre.